Yeah, yeah, oh, 2-4, 24, stack up, TG, skr, gang, dímelo, 24. Tú no eres ganga, no, no, tú no eres ganga, vi, tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para, los kilos me llegan a casa, te paso y te prendo la cara. Tú no eres ganga, no, tú no eres ganga, vi, tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para, aquí nos bregamos con rana, nos ven y toditos se cagan. Tú no eres ganga, tú eres una tanga, yo saco mi huevo a los públicos pa' que los haters de una velolamba. Si hablamos del hijo en el género urbano, a mí hay que dame mi banda, yo le pongo a bailar la bamba. Mientras la 40 hangue igualito que una manga larga, chay, yo quiero. Hangueando del bilde igualito que Spider-Man, ve y búcame el aire, man. Que me fumo una libretera y te puré, y me meto mis vitaminas. En tu tupo en la piel goce, a tu cuero le quitamos el queso, bebé. Ella una mala, se la traga cuando te la saca, tremenda sata. Ella era seria, ahora una pata, y cuando lo mames ya tiene la lengua más larga que una corbata. Te saca la leche y la pasa, fumando hierba como un rasta. Yo le rompo el culo, yo le rompo el culo, hasta que me grite ya basta. Y quedo más frío que Alaska. Tú no eres ganga, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yay. Ustedes no viven así. Los dracos directo en tus caras. Somos los que damos para. Aquí nos bregamos con rana. Nos ven y toditos se cagan. Dímelo tal y dímelo listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántas onzas de esto tú? Es que nos vamos a beber. Estoy que no puedo ni ver. Ya subimos de nivel. Andamos con cien mil emprendas. Nosotros tenemos el poder. Tengo la Draco, tengo la Aka, tengo la Glow. Ustedes son chotas. Ustedes doy moca. Viste de Gucci, también de Louis y Ferragamo. Con los Tigers frenamos. En el baúl te tiramos. Tú no eres ganga, tú no eres ganga, tú no eres ganga, na. Ayer me compré una 40. Hoy mismo la tuve que usar. La perco, la Sunny y el Lean. Esa mezcla me pone a matar. La perco, la Sunny y el Lean. Esa mezcla me pone a matar. Disculpa. Si me pasas en mi visión, para ti no es la mejor. Yo solo pienso en dinero porque con dinero se pasa mejor. Yo antes pregaba en la calle, tú sabes la historia, no te haga menor. Ahora me meto al estudio a hablar mierda y no hace calor. Salgo en la televisión, sueno en la radio, mi pana se oye cabrón. Par de millones a nombre de mi abuela en otro país, evita el calentón. Me siento bonito, me siento en el limbo. Con tanto dinero que me veo lindo. Me miro al espejo y sabes lo que veo, veo. Soy un tipo feo, con par de coma y par de ceros. Par de pistolas pa' hacerte agujero. Me gustan las putas y no pego con cuero. Te voy a jurar, tú te vas a morir también si yo me muero. Tú no eres ganga, no, no. Tú no eres ganga, vi. Tú no eres ganga, yey. Ustedes no viven así. Los dracos directo a tu cara. Somos los que damos la para. Los kilos me llegan a casa. Te paso y te prendo la cara. No cuento de hadas. Son cien toneladas. Misión completada. No me cuesta nada. Dime quién nos para. Te enterramos con una pala. Siempre somos con Lala. Nos buscamos a la buena o a la mala. Hey, D-L-24, we drippin'. Venimos for more. Never miss a call. Make it rain, parece waterfall. Mi globetas quiere que te desespere pa' ver si te mueres. Y ustedes me enteren que su ganga nosotros no temen. No busques que coma un back, o a ustedes lo quemen. Llegué en un VM y me fui con tu VM. Le encontré mi DM. Ella quiere a mí tenerme. Si quieren problemas, bajamos con la FN. Oye, que lo que. Y ahora en adelante quiero que me llamen Tali Bolsuaga. Normal. Tiger Gang. 24 Stacker. Lito Kitty. No, whoa, whoa. Austin, baby. The Reason.